Bueno, Camila Romero, alistando viaje para representar a Ecuador, donde la BGG King Cup, cuéntanos cómo está esa preparación. Bueno, sí, nos estamos preparando bastante bien. He venido ya de una gira de torneos, me siento bastante preparada. He venido entrenando con mis entrenadores, con Raúl y con Andrés. Muy emocionante, la verdad, volver a lo que es el cemento, que me gusta bastante, una de mis superficies favoritas. Y nada, he venido también practicando con Mel bastante, lo que es el dobles. Nos hemos ganado algunos partidos buenos, torneos también. Y bueno, nada, lo mejor para nosotros en la BG King Cup. Cuéntanos, Ecuador, ¿cómo lo ves con el equipo que tiene? ¿Está como favorito, está entre los más fuertes? ¿Qué países son los más complicados? Bueno, si te soy sincera, no sé muchas de las chicas que van, pero sé que somos uno de los favoritos, sé que tenemos bastantes chances de poder ascender al grupo uno. Por ahí sé que Uruguay puede ser uno de los equipos más fuertes. Después, creería que Paraguay también, pero no estoy muy segura de las chicas que están compitiendo. Bueno, vienes de una gira de torneos por Argentina y República Dominicana y ganaste un torneo, hiciste final otro, ganaste dos torneos seguidos con Mel Reasco, esa dupla que nunca habían jugado juntas y de repente ganan dos torneos. ¿Fue así, no? Sí, bueno, la verdad nos entendimos bastante bien desde el principio, como dices. Nunca había jugado con Mel, pero es una chica que juega bastante bien dobles, le gusta bastante lo que es la net, lo que es cruzarse, y a mí me viene bastante bien con mis golpes de fondo. Y bueno, nada, ojalá podamos seguir jugando juntas y ganar más partidos. Así que hicieron la dupla Melka, ¿no? Sí. Ganando muchos partidos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo veas? De repente te animas también para darle más énfasis al doble? Sí, la verdad es que me ha ido mejor en dobles que singles por ahora, y siempre veo el doble como una opción, obviamente, el singles también, quisiera que me vaya bastante bien, porque sé que tengo el potencial, pero en dobles me ha ido bastante bien, y nada, pienso seguir ahí. ¿Y esa puede ser la dupla en la Billie Jean King Cup? ¿Qué te ha dicho Raul Lidero o todavía no ha definido? Bueno, todavía no hemos hablado sobre eso, pero sí, creería que es una de las opciones que juegue con Mel. ¿Y tienes ya un poquito ya claro el panorama de tus torneos después de la Billie Jean? Sé que hay dos torneos en Perú, la tercera y cuarta semana de agosto, un 40.000 y un 15.000, que lo más probable es que los jueguen. Bueno, éxitos, Camila. Gracias.